Estamos en el cierre de actividades en la región de Antofagasta, en donde comenzamos conversando con la radio de Antofagasta, contándoles un poco la visión que tiene este nuevo gobierno en el desarrollo del FOSIS en la región y en Chile. Después continuamos en una reunión con funcionarios y funcionarias, en donde conversamos los desafíos que tiene la institución, cómo los vamos a afrontar y cómo vamos a hacer una gestión que transparente una a una las decisiones y las vaya conversando con quienes forman parte de la institución, así también como con quienes participan de nuestros programas. Después de eso, fuimos a un cierre del programa Barrios en Acción, en donde conversamos con familias respecto de cómo fue su participación, qué cosas podemos mejorar, qué cosas están funcionando y que debemos mantener. Y cerramos el día en una actividad de arborización con gente de la CONAF, con gente de la compañía de bomberos, la Décima Compañía de Bomberos de Antofagasta, también con la Ceremia de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Un poco lo que estamos haciendo en todo este recorrido es entender, construir, escuchar y conversar respecto de cómo actúa el FOSIS en terreno, qué es lo que necesitamos mejorar, cómo somos capaces en estos cuatro años de gestión de dar un salto cualitativo para que así y de esa forma la acción que desarrollamos día a día, los programas que tenemos operando en todo el territorio nacional, tengan una efectividad y una profundidad en el logro de su objetivo mucho mayor de la que ha tenido hasta el minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!